y la arveja cocinada ojo hay una especia que se llama al mar ojo, ojo la especialidad es más que en SNOLA por el primo porque se les propieses a un llama al mar las especies son y el llama se entera que esta monda tiene ¿y las habas? Ah, una de las habas ..no, es la alba la alba y aquí aquí no se ve la alba Si se da, se da, pero en la vacina se tiene un cultivo de tabaco aquí y le siembran habas, no, la haba no enreda. No, no, o sea, pero crece ahí al lado. Entonces, le siembran un cultivo de habas alrededor de la cuartela de tabaco. ¿Y cómo es el tabaco? La hormiga. ¿Se come el haba? Se come el haba. Entonces, como ya descargan todo eso para probar, el haba, el tallo, cuando se queden, el poema a un gasto. Me mata la hormiga.